¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Y en un video muy especial, y es que hoy, me lo ha pedido gente y me lo ha dicho bastante gente Estamos aquí para actualizar una guía que subí hace tiempo, hace unos cuantos meses tiene Actualmente es el video más visto del canal y el más apoyado del canal, que más likes tiene Si no me equivoco, tiene 2000 y pico likes y más de 100.000 visualizaciones Y la verdad que espero que os mole este video Vamos a ver si podemos llegar a unos 200 likes para más guías de este estilo Si puedo hacer alguna otra cosilla Sé que evidentemente esto lo subí hace tiempo Pero esta es como la guía actualizada porque sé muchas más cosas Y muchas más optimizaciones se podría decir Para poder conseguir el Ultra Instinto Ultra Instinto para tu personaje sin mods En este caso, os tengo que decir que he descubierto formas de alargar la habilidad De que duran más la habilidad Y de consumir menos ki Varias cosas que yo creo que os van a servir mucho Primero de todo, os tengo que decir que la peluca que llevo De Goku Ultra Instinto Dominado Es del DLC 5, si no me equivoco Os voy a enseñar la misión donde se consigue Para que vosotros, bueno, pues digáis ¿Quiero esa peluca? Pues la puedo conseguir Así que os la voy a enseñar También voy a saludar a la gente Primero de todo, vamos a saludar a la gente Porque la gente quiere que, bueno, pues que la vaya saludando Tenéis mi Instagram en la descripción Tita1999 Donde me podéis ir totalmente gratis Y lo mismo que os podéis suscribir aquí gratis Y darle un buen like que se agradecería un montonazo Y bueno, tenéis mis redes sociales en la descripción Podéis seguir y podéis entrar de varias cosas Y si me seguís en Instagram os saludaré Así que, bueno, vamos a empezar a saludar a gente Que tengo por aquí Así que, bueno, vamos a empezar por aquí Vale, un saludo para LetBeam25Oficial Un saludo para AlexisMiguelValdivia Un saludo para MostorKai10 Un saludo para F2TecZZ Un saludo para MiliaWMacW Un saludo para José Manuel MacarioCosta Un saludo para Dibujante445 Un saludo para KingslayerSeth Un saludo para MauJR43 Un saludo para HarukartEmeritus Un saludo para YurioOnEyes Un saludo para PieroKayuchi490 Un saludo para JesúsBriantXX Un saludo para FedericoChejia Un saludo para Sandromeda88 Un saludo para Tecno3 Un saludo para ThiagoDemota Y un saludo para ComplexSimple Y DavidFajardo9237 Muchísimas gracias por seguirme Sois los mejores Así que, bueno, ahora os voy a enseñar Las cosillas sobre el vídeo Que para esto estamos aquí Vale, primero de todo La peluca se consigue en la misión Que vais a ver ahora mismo a continuación Que está, si no me equivoco Estaba al lado de la de la admitición Y la carga potencial Si no me equivoco Mira, el smoking Que mucha gente me lo preguntó Es de la misión 121 Que es de DLC Donde se consigue Y por aquí debería estar La ropa Bueno, la peluca De el señor Goku Sé que, bueno Esto lo podría haber mirado antes Evidentemente Antes de De empezar el vídeo Podría haberlo mirado Sinceramente Pero Creo que me la ha saltado Creo que me la ha saltado Porque debería estar por aquí Juraría que estaba por aquí Yo juraría Aquí está, vale Misión número 125 Peluca de Goku Ultra Instinto ¿Cómo se consigue esta peluca? Que bueno Que luego probablemente Igual hagamos la misión Tienes que derrotar a todos los enemigos Acabar con más del 50% De salud de Kefla Y luego derrotar a Goku Ultra Instinto Bills y Champa Si no me equivoco Goku Ultra Instinto Es el que te la da Derrótalo con una definitiva Y ya está Y te aseguras De que te lo pueda dar más Vale Después ¿Qué más tenemos que tener? Pues lo que tenemos que tener Es ir habilidades Y nos tenemos que equipar Una habilidad Que se llama A ver ¿Dónde está? Aquí Está por aquí Entrada de datos Se llama Tiene que estar por aquí Entrada Entrada Ah vale Está aquí Aquí está Entrada de datos Esa habilidad de reforzar Adivina los movimientos De tu rival Con esa técnica Si no haces nada Mientras ejecuta Podrás esquivar los ataques Cuerpo a cuerpo Vale Pues lo equipamos Otra habilidad Otra habilidad muy importante Que tenéis que llevar Si queréis Bueno que esto dure más Que no es realmente obligatorio Digamos Pero bueno Oye Si queréis que dure más Sería la meditación La meditación También subí un vídeo Sobre cómo conseguirlo Que es un vídeo muy apoyado La verdad Y esto lo que hace Es que si tú te tiras La habilidad Y luego la meditación La entrada de datos Se va a alargar A la misma duración Que la meditación Es decir Vamos a tener más Ultra instinto Vamos a tener más Ultra instinto Que de la otra forma Vale El otro Yo creo que el otro La otra habilidad Que vamos a poner Que voy a llevar Va a ser Un Kamekabe En el mismo momento Un Masenco Masenco me mola bastante El ataque la verdad Y llevamos estas habilidades Como estáis observando Así que puede estar Bastante guay Vale Después La habilidad de esta Entrada de datos Que es el ultra instinto Entre comillas Es con lo que vas a esquivar Se consigue muy fácil Vamos aquí a misiones Desperto Vamos offline mismamente Y a la misión Número 20 Que es la última Que metieron Pues puedes conseguir Cristal del reino De los demonios Entrada de datos Y tormenta peladora La entrada de datos Es pues bueno La habilidad que os digo La podéis conseguir Es totalmente gratis No necesitas DLC Para conseguir esto Así que Lo que viene siendo Lo importante Que es ultra instinto O sea esquivar los ataques No se necesita DLC Es gratis Repito Porque sé que mucha gente Va a preguntar en los comentarios Es gratis No se necesita DLC Así que es totalmente gratis Vale Entonces ahora vamos Al entrenamiento Y os voy a enseñar Como realmente Esto si que funciona O sea no es ninguna mentira Ni me estoy inventando nada Que si que funciona Molaría que en un futuro Metiesen la transformación En si Pero por el momento No la metieron Y bueno pues ahora Os quiero enseñar Realmente como funciona esto Así que bueno Vamos a pillarnos algo Con el distinto dominado Por recrear ese vídeo Que subía hace meses Y bueno pues Por hacer lo mismo Pero con un traje distinto Porque tenemos el traje de invierno Como estáis observando Vale Entonces Estamos aquí Perfecto Vale Y ahora os voy a enseñar Esto Vale Entonces Si nosotros Tiramos la meditación Meditamos Bueno espérate Voy a quitar una cosa Que es No esto Esto no Vamos a ajustes de enterramiento Y voy a quitar esto Ocultar todo Vale Y ahora Vamos a meditar Ahí estamos Vale Meditamos Entrada de datos Vale Y ya estaría Ahora si nosotros Le obligamos A pegarnos Estado de día Le hacemos Que nos ataque Pues bueno Lucha súper fuerte Digamos Por ejemplo Veis que estamos Esquivando todos los ataques Ahora mismo Vamos a esquivar todos los ataques Exactamente Y no nos va a poder Ni tocar Y eso está muy guay A ver Evidentemente Si nos movemos Como yo me he movido ahí Pues te voy a dar un golpe Y pues a ese golpe Te lo has llevado ¿Sabes? El agarre Pues bueno Parece ser que Lo puedo hacer Igual es porque se acabó El tiempo Puede ser Ven para acá Goku Me ibas tú Goku Vale ¿Dónde voy yo tío? Haciendo eso Vale Vamos a ver Vamos a lanzarlo fuera Es que estoy concentrado En hacer el vídeo Y me va a reventar todavía El Goku Esta habilidad Esta ulti Es muy complicado Que te pegue Porque Puedes utilizar justamente La guardia Que llevo la guardia esta Que es de las mejores La verdad Tiramos esto Le hacemos el agarre Utilizamos meditación Vale Otro agarre Vale Bueno Nos lanza el volando Vamos a ver Si podemos lanzarlo Un poco Ahí estamos Vale Perfecto Agarre Y ahora Aprovechamos Todo sin mods No tiene ningún mod Ni nada Al juego Lo tengo todo Lo normal Estoy en Playstation 4 Por si os preguntáis Los mods los uso en PC Y bueno Vamos allá Vamos a ver si el Goku Nos deja utilizar La entrada de datos Y demás Vale Primero Bloqueo y agarre Para poder utilizar La entrada de datos Que nos gasta uno de aquí Vale Y ahora vamos a hacer Pues otro bloqueo Quería hacerle Quería lanzarle volando Para poder pisar Bueno Visteis que ahí le he esquivado Un golpe Me ataca ahora Le voy a esquivar los golpes Bueno Eso no se lo esquivo Porque Eso ya Eso ya no Esto Vale No No llego Fuck Vale Esto si que llego Ahí estamos Venga Entra datos Meditación Ahí estamos Perfecto Y ya estamos listos Venga Pégame Pégame si puedes Crack Pégame si puedes Oh Espérate Que esto Si te puede hacer agarre El agarre Después de pegarte unos golpes Se puede hacer Porque es el mismo Ultra Instinto Que tiene El Goku este Así que se puede hacer Si Vale Eso me lo esquiva justo No le queda Prácticamente vida Creo que yo Si le meto Un reglo Muertemperador Ahora mismo Le parto En dos Está bloqueando Efectivamente Y fuera Ya está Venga Fuera El 3 Tinto Así va todo el 3 Tinto Ahora que contra los rayos Esto poco te va a servir Y en fin Bueno pues ya visteis como funciona la habilidad Espero que os haya molado La verdad esto sirve para cualquier plataforma Está para cualquier plataforma Simplemente con que tengas el juego comprado Pues ya lo tendrás Lo actualizas a la última versión Y lo tendrás Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo Dale un buen like A ver si llegamos a los 200 likes Que vea que os molan estos vídeos Y busco más cosillas Curiosidades y demás Que podéis hacer con el personaje Y habilidades y tal Y bueno pues ya sabéis Suscribiros Dadle un buen like Seguidme en Instagram Si queréis que os salude Tita1999 Lo tenéis en la descripción Y irá saliendo por a la vez en el vídeo Y bueno pues ya sabéis Seguid apoyando el canal Porque habrá más sorteos Habrá más cosillas Más sorpresillas Y poco a poco Iremos haciendo Una gran comunidad Así que muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Tita entra la nación Suscríbete a su canal Empieza la diversión Yo sube la atención Golpes y golpes recibirán Él solo piensa en ganar Lucha de dragón No escaparás Solo te queda pelear No hay otra opción Poder Saiyan No podrán con su Kamehameha Kamehamehameha Kamehameha 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 Kamehameha